etcétera, hay determinadas técnicas que nosotros estamos llevando a cabo, influyen en que ese dolor se incrementa, porque hay precisamente 30, entonces desde ahí se trabaja en la psicología. La limitación funcional, pues obviamente hay un círculo vicioso, si yo tengo dolor, se manifiesta además el temor al movimiento, llevo unos días, unos días, unos cuantos, por lo menos 15 días con una contractura muscular, con problemas infernicales y probablemente pueda tener más movilidad en el cuello de la que creo, pero tiendo a hacer un movimiento rígido, ¿por qué? Por el temor al movimiento, es decir, ya he asimilado un determinado patrón comportamental, una determinada postura por el miedo a que se produzca dolor, entonces ¿qué ocurre? Pues que en ese círculo vicioso lo que tratamos de hacer precisamente es de evitar, de romper ese círculo por algún lado, de romper ese círculo por algún lado y tratar que precisamente no se incrementen, que si tengo más limitación funcional tendré más dolor, el dolor me provoca más ansiedad, la depresión me provoca más limitación funcional y no salgo del círculo, ¿vale? Y encima, si me peino y me pongo guapa, ¿eh? Me dicen que me lo estoy inventando, pues mira, qué pocas ganas tengo, ¿no? De acuerdo, entonces eso precisamente es lo que tenemos que tratar de romper esos círculos. Y finalmente, respecto a la sintomatología asociada y la ansiedad de la depresión, pues qué deciros, ¿no? Yo creo que es uno de los campos por excelencia de entrenamiento psicológico y ahí podemos adoptar distintas herramientas. Claro, el problema es que la mayor parte de las investigaciones se han dedicado a disminuir los resultados de enfermedad, pero poquitas o prácticamente ninguna se han preocupado de mejorar el bienestar y la calidad. Y me diréis, ¿es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo. El hecho de que una persona de fibromialgia no tenga dolor no quiere decir que sea feliz o que tenga una vida más plena o que tenga un sentido de la vida, ¿no? Y yo creo que esto es una llamada de atención y precisamente nos obliga a hacer un cambio en la vida reactivativa. Recientemente, hay un psicólogo que yo recomiendo tremendamente, que es Seligman, que estudia todos los procesos positivos de salud. Recientemente se ha creado en España la Sociedad de Psicología Positiva. Porque quizá nos hemos centrado tanto en disminuir la enfermedad que nos hemos olvidado de qué variables hacen que la gente esté sana, que os pueda asegurar que no son los mismos. Y ahí, ahora nosotros estamos trabajando en lo que se llama la terapia cognitivo-conductual de tercera generación. Hay veces que uno no deja de vivir con su rol de enfermo. En estas jornadas, pues yo no sé, veo en el folleto que están dirigidas a profesionales sanitarios o pacientes. No sé quiénes seres pacientes y quiénes profesionales sanitarios. Pero obviamente, los que seáis pacientes, probablemente hayáis venido estas jornadas también con vuestro rol de la piel. Que pocas veces nos quitamos el rol, ¿no? Y más en el caso de fibromialgia, donde tienes que vivir con el rol opuesto. No me puedes dejar en el perchero, como yo digo, ni un momento. Entonces, ¿eh? A lo mejor es que no tienes fibromialgia, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, yo creo que es importante cambiar el enfoque y centrarnos precisamente en mejorar la salud y el bienestar y cambiar la emoción positiva. Me ha encantado la imagen que habéis elegido, ¿no? Para el líptico de las jornadas. Porque si os dais cuenta, es una chica, ¿no? Donde se pone una cara negativa, ¿no? En blanco y negro, además. Qué curiosa. Y detrás, ¿no? Hay una cara sonriente. Y la pregunta es, ¿puede convivir en una persona con fibromialgia? El dolor, la limitación funcional y la emoción positiva? Pues sí, por supuesto. Y debe convivir. Y debemos permitir que conviva. Es que es su salud. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos los profesionales sanitarios, ¿no? Al menos por el que yo, en esta nueva fase de mi vida, me comprometí. Bien. Bueno, pues simplemente comentaros algunos datos. Bueno, recientemente, aunque ya os digo que llevamos 10 años trabajando con fibromialgia, recientemente hicimos el paso, hablé con la universidad y pedí, por favor, que esto era un proyecto absolutamente necesario y que desde la universidad se financiara y se apoyara la unidad de intervención interdisciplinar. Como os he comentado que no creo en otra cosa, que no sea interdisciplinaridad, pues cogí a mis compañeros fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, enfermeros y terapeutas ocupacionales y allí tratamos de montar esto. Nos ha costado esfuerzo, trabajo, porque sabemos que es una situación, se apetece lo mismo, ¿no? Hay recortes, hay crisis, pero yo creo que si no tiene la voluntad, ganes de trabajar, se acaban consiguiendo las cosas y esto es una peligrosa. Y ahí bueno, pues simplemente enseñaros un poco lo que hacemos. Os ofrecemos los distintos tipos de intervención, tanto fisioterapéutica como de terapia ocupacional y psicológica, que yo creo que son los tres pilares de tratamiento de fibromialgia. Y luego si veis en los talleres de profundización es donde estoy dando ese nuevo paso, porque veis que hay talleres más clásicos, o puede ser control de borobor, o puede ser ejercicio físico, pero hay otros que llaman mucho la atención, por ejemplo, fibromialgia y sentido de la vida, ¿no? Por ejemplo, técnicas de conciencia plena, de satisfacción. Y es para que también podamos, cuando cuando, dejar el ruido enfermo colgado a arma. Bueno, esta es una de las cosas que nosotros hacemos en los programas. Por ejemplo, ahí veis que trabajamos control de dolor, nivel de actividad diaria, por ejemplo, el dolor ya os lo he explicado un poco, también como consejo práctico, y porque a mí me pasa, que tengo un patrón absolutamente desestructurado de actividad, ¿no? Yo creo que uno de los hechos que más se conocen en fibromialgia, junto con el que os comentaba, de la noficacia y los pensamientos negativos, es el tema del patrón de actividad que tienen las personas con fibromialgia. Normalmente es un patrón de actividad en picos. Cuando las personas con fibromialgia se encuentran bien, tienden a hacer demasiadas actividades. Por encima de las que hacen la población normal, normal, y eso está estudiado con lo que está. Claro, ¿qué ocurre? Pues que al día siguiente no lo podemos subar, ¿vale? Y entonces tenemos el perfil de sierra. Claro, yo siempre digo que yo trabajo en un modelo de iceberg, ¿no? A mí me gusta mucha metáfora del iceberg porque la entendéis muy fácilmente. Ese patrón de actividad es lo que vemos, la parte de arriba del iceberg, la conducta, ¿no? Pero ¿qué ocurre debajo de ese patrón de iceberg? Porque si rascamos un poquito más, pues muchos, muchas de los pacientes tienen unas creencias de hiperactividad, de sobreexigencia, ¿eh? Han cargado sobre su espalda, no solo sus responsabilidades, sino las de luz. Toda la familia, ¿eh? Los vecinos, ni más allá, ¿vale? Y ahí lleva esa mochila, ¿eh? Con todas sus hiperresponsabilidades, ¿eh? Los objetivos no suelen ser realistas, ¿eh? Y claro, por mucho que yo trabaje un pico de actividad a nivel conductual, y yo os cuente, ya, ¿eh? Cada hora hay que hacer, ¿eh? Una pausa. Si no rascamos en lo cognitivo y yo no cambio mis deberías, por ejemplo, ¿eh? Que es que, para que estoy bien, debería hacer lo que le decía ayer. Si yo no cambio esas creencias erróneas, pues evidentemente no vamos a conseguir mejor, ¿eh? Pero eso se lo hacemos con los niveles de actividad, la reestructuración del desempeño, eh, intervenimos en las actividades de la vida diaria, muchas veces, eh, eh, dedicamos más esfuerzo, ¿eh? Tanto fisiológico como cognitivo y emocional de lo que es necesario. Eh, bueno, y luego trabajamos toda la parte más de personalidad, que ya os digo que tiene un papel fundamental, ¿eh? No os podéis imaginar la realidad de investigación que hay. Y además, no solamente, eh, en el hecho de que no se sienta bien, es que yo trabajo con indicadores biológicos. Por ejemplo, se sabe que las personas optimistas enferman menos, porque segregan más inmunoglobinas, salivar, que es la primera defensa que tenemos. Eso está medido, lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso, hemos avanzado muchísimo. Y, siempre lo digo, o sea, mi conducta no va acumulada. Tengo emoción, tengo pensamientos, tengo una fisiología. Y cuando yo me emociono, pues ya lo noto, ¿eh? No tengo una emoción negativa que lo notamos a día siguiente. Nos duelen determinadas partes del cuerpo más, ¿eh? Estamos más en estómago, o sea. Entonces, en ese sentido es en el que trabajamos. Bueno, eh, lo que os voy a poner muy brevemente, pero es lo que os he comentado para que veréis lo que llevamos trabajando, es los resultados que, por fin, ya tenemos, después de bastantes años de investigación, eh, de nuestros programas de interés. Aquí debo dar las gracias especialmente a Fibron, ¿no? Porque desde que empezamos esta eh, relación de mi interés, ¿no? Hace diez años en trabajar, pues siempre ha mostrado su tremenda colaboración, y gracias también a todas las pacientes, ¿no? Que habéis pasado sobre ello, ¿no? Y luego, como grupo control, utilizamos, eh, es decir, las personas que no recibieron este tratamiento, para realmente que nos lo publiquen y que vean la importancia en el director de estas cosas, ¿eh? Verso. Cuatro.